Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Información económica. IRS, carta 6475, pagos plus up, crédito tributario por hijos, hoy 6 de marzo. Aunque el IRS ya no enviará más cheques de estímulo ni pagos plus up, los contribuyentes pueden reclamar créditos y ayudas fiscales. Aquí los detalles. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS ha terminado de enviar el tercer cheque de estímulo y los pagos plus up. De acuerdo con la agencia tributaria, de marzo a diciembre del 2021, se enviaron más de 175 millones de pagos durante la tercera ronda. Aunque el IRS ya no enviará más pagos de impacto económico, los contribuyentes tienen otras alternativas para recibir otros tipos de ayuda económica, como algunos créditos y ayudas fiscales que ofrece el IRS. Información económica. IRS, carta 6475, pagos plus up, crédito tributario por hijos, hoy 6 de marzo. Los contribuyentes tienen varias opciones de ayudas fiscales, las cuales pueden reclamar al presentar su declaración de impuestos. Este año el IRS establece el 18 de abril como la fecha límite para presentar la declaración del año fiscal 2021. Te compartimos los créditos que puedes solicitar. En su declaración, las familias pueden solicitar la segunda mitad del crédito tributario por hijos si recibieron los pagos mensuales adelantados o la totalidad del pago hasta $3,000 o $3,600 por cada hijo si no recibieron los pagos mensuales. Los contribuyentes también pueden reclamar el crédito fiscal por cuidado infantil y dependientes por hasta $8,000 por una persona o $16,000 por dos o más. Esta ayuda permite a los contribuyentes reducir directamente sus impuestos por la cantidad gastada en el cuidado de hijos o dependientes menores de 13 años. El IRS también cuenta con el crédito tributario por ingreso del trabajo. Los trabajadores con ingresos bajos o moderados pueden reclamar de $1,502 dólares hasta $6,728 dólares en su declaración de impuestos. Para más información visite el portal del crédito tributario por ingreso del trabajo, el EITC del IRS. Tercer cheque de estímulo, crédito de reembolso por recuperación. El IRS envió la carta a 6475 a los contribuyentes elegibles al tercer cheque de estímulo. Si la recibiste pero no recibiste el pago el año pasado, puedes reclamarlo a través del crédito de reembolso por recuperación. Este crédito está destinado para los contribuyentes elegibles que no recibieron el tercer cheque, que su pago llegó en completo, que tuvieron o adoptaron un hijo en el 2021 o cuyos ingresos disminuyeron considerablemente el año fiscal 2021. Entre otras noticias, ¿Estados Unidos está permitiendo refugiados de Ucrania? Según la ONU, más de 1.3 millones de ucranianos han huido de su país buscando refugio. ¿Estados Unidos está permitiendo refugiados de Ucrania? A mañana del sábado, Rusia acordó un alto al fuego para permitir a las autoridades ucranianas establecer un corredor humanitario, con la idea de evacuar a unas 200.000 personas de Mariupol y 15.000 de Volnovacá. Mientras tanto, miles de ucranianos continúan abandonando el país. De acuerdo con datos compartidos por las organizaciones de las Naciones Unidas, más de 1.3 millones de ucranianos han huido de su país buscando refugio en otros países europeos. Hasta ahora, Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumania son algunos de los países que han admitido más refugiados. Además, Rusia y Bielorrusia también han recibido ucranianos. Por otro lado, los 27 miembros de la Unión Europea aceptarán una cuota de ciudadanos ucranianos en virtud de la Directiva de Protección Temporal. ¿Estados Unidos está permitiendo refugiados de Ucrania? Estados Unidos también ha prometido ayuda ante esta crisis. El presidente Joe Biden confirmó la semana pasada que todos los ucranianos que llegaron a Estados Unidos el 1 de marzo del 2022 o antes serán elegibles para solicitar el estatus de protección temporal, el TPS. Este permiso les permitirá vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante los próximos 18 meses. El Departamento de Seguridad Nacional estima que alrededor de 30.000 ucranianos solicitarán el TPS. Cabe mencionar que esto solo aplica a los inmigrantes ucranianos que ya están en el país. Por otro lado, el número máximo de refugiados europeos que Estados Unidos puede aceptar en un año fiscal tiene un tope de 10.000. Bajo el esquema actual, los refugiados son referidos al Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos, la USRAP. Una vez que se le permita ingresar y complete en el formulario I-94, podrán trabajar en el país. Por otro lado, el gobierno canadiense ha establecido el Programa de Autorización para Viajes de Emergencia entre Canadá y Ucrania. Está abierto a los ucranianos que desean venir a Canadá temporalmente. No hay límites en el número de personas que puedan aplicar. Se expedirán permisos de trabajo a aquellos cuyas solicitudes sean aceptadas. Canadá espera tener el programa en funcionamiento a mediados de marzo. Los ucranianos que actualmente viven y trabajan en Canadá podrán extender su estadía. Entre otras noticias, vacuna de Pfizer. ¿Pueden vacunarse los niños de 5 a 11 años? ¿Lo recomienda los CDC? El plan de vacunación continúa en Estados Unidos. ¿Pueden vacunarse los niños de 5 a 11 años? ¿Los CDC recomiendan la vacuna? Aquí toda la información. En Estados Unidos, la vacuna contra el COVID-19 ya está disponible para todos los niños de 5 a 11 años. En Estados Unidos, hay aproximadamente 28 millones de niños en este grupo de edad, por lo que el gobierno estadounidense y las autoridades de salud del país han instado a los padres de familia que vacunen a sus hijos. ¿Vacuna de Pfizer? ¿La recomiendan los CDC para los niños de 5 a 11 años? El 2 de noviembre del año pasado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, emitieron la recomendación de vacunación contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años con la vacuna pediátrica de Pfizer-BioNTech. De acuerdo con los CDC, los niños de 5 a 11 años deben recibir la vacuna, ya que tienen la misma probabilidad de infectarse con COVID-19 que los adultos y pueden enfermar gravemente, tener complicaciones de salud a corto y largo plazo por COVID-19, así como transmitir el COVID-19 a otros. La vacuna para niños de 5 a 11 años tiene los mismos ingredientes activos que la vacuna que se administra a adultos y adolescentes. Sin embargo, la vacuna para adultos y adolescentes no se puede usar en niños de 5 a 11 años, ya que los niños de 5 a 11 años reciben una dosis apropiada para su edad. ¿Dónde recibir la vacuna? El gobierno federal proporciona la vacuna del COVID-19 de forma gratuita a todas las personas que viven en los Estados Unidos, independientemente de su estatus inmigratorio o de su seguro médico. Para recibir la vacuna, te recomendamos consultar con el proveedor de atención médica del niño si ofrece la vacuna contra el COVID-19. También puedes consultar el sitio web de su farmacia local para ver si hay visitas sin cita previa o citas de vacunación disponibles para niños. Además, puedes comunicarte con el Departamento de Salud Estatal, Territorial, Local o Tribal para obtener más información. Para encontrar vacunas, ingresa a vacunas.gov, envía un mensaje de texto con un código postal al 438829 o llama al 1-800-232-0233. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video.